Pero nosotros a mí la pasamos bien aquí en el estudio porque como han podido apreciar hace breves momentos qué belleza, qué delicia, qué placer es ver ese arte que acabamos de presenciar aquí en el estudio de danza contemporánea. Así es. ¿Por qué nunca me levantaste así? Así, así, no me queda, no lo he hecho, pero así, así, no me queda, pero lo he hecho. Así, así, no me queda, pero lo he hecho. Hay pruebas. Es que hacerlo así, así, no va a pasar, pero lo he hecho. Ahora, si tú me preguntas, así, así, no me queda. Décimo octava edición del Festival Internacional de Danza Contemporánea de Danco 2023. ¿Lo dije bien? Sí, muy bien. Están con nosotros Patricia Ortega e Isabel Martínez. Bienvenidas a Lina Lina. ¿Cómo están? Muchas gracias. Las creadoras y responsables de esa belleza que acabamos de ver hace un momento. Isabel. Sí, esta es una obra que se llama Juanita, un extracto de la obra Juanita que vamos a presentar en el Festival de Danza Contemporánea. Es la antesala de la canción Volvió Juanita. Todo lo que pasa, el dominicano que piensa por qué me voy, hacia dónde me voy, sigo, me quedo en el país. Todo lo que pasa ese dominicano cuando emigra a otro lugar. Y termina con, se fue y volvió, porque siempre volverán a su tierra. Mira, me llamó la atención, generalmente, o las personas que no tienen tanto conocimiento del baile, de la danza contemporánea específicamente, quizás se cree que, bueno, danza contemporánea, se van a mover y van a bailar una bachata. Sí, me encantó. O sea, hermoso. Sí, sí, sí. Esa es la belleza de la danza contemporánea, porque la danza contemporánea rompe todo tipo de estereotipos que tenía lo que conocíamos como ballet clásico, el jazz, danza moderna en sus inicios. Y dice, voy a bailar con todo y con lo que venga. Entonces rompió con técnicas y dijo, lo que venga, la música que me ponga, vamos a bailar. Claro, además contextualiza. Por ejemplo, tú puedes usar una música de bachata, tú puedes usar una electrónica, siempre y cuando tu tema, tu concepto esté justificado. Claro. O sea, al final tú ves el todo, la bachata, el movimiento, el por qué. Entonces ahí es que entra, como quien dice, la magia de la danza contemporánea. Es mágico definitivamente. Sí, y dentro de mi ignorancia. Yo quiero hacer eso, tú puedes. Sí, yo, tú haces el de arriba, yo hago el de abajo. O sea, yo puedo hacer, yo me pongo el vestido incluso, y yo feliz te sostengo para que tú hagas lo que... Sí, es maravilloso. No, 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 yo no voy a limitar tu sueño, mi amor. Dentro de mi ignorancia entiendo, corríganme si estoy mal, esto es como la medicina que tiene varias ramificaciones, ¿verdad? Es una especialidad, ¿no? La danza contemporánea es una de ellas, pero hay que partir de la base, como la medicina. O sea, hay que saber, hay que instruirse, o sea, yo ahora no me puedo poner hasta inventando. Claro, claro. La danza contemporánea es una técnica en sí misma, es decir, tú puedes iniciar desde una edad muy temprana en danza contemporánea y formarte. Claro que sí. Por ejemplo, estos bailarines que vieron bailar son egresados de la Escuela Nacional de Danza de Bellas Artes. Un saludo para Cristian y Carmen Abad, es hermosísimo, de verdad, impresionante. Ellos, por ejemplo, tienen una formación muy integral en la escuela, danza clásica, danza contemporánea y folclor. Es como el trío que lo forma. Y a partir de ahí también el bailarín puede decidir porque hay un sinnúmero de estilos también en el cual puedes seguirte formando. Pero la danza contemporánea tiene sus fundamentos y sus características que la hacen capaz de formar un bailarín desde temprana edad. Tenemos un material por allí, no sé si producción me lo puede poner para que las personas conozcan más de lo que va a ser el danco 2023. Lo veremos por allí. Edanco, una ventana para visibilizar la danza de República Dominicana a nivel internacional. El público disfrutará de artistas profesionales y consagrados de la danza procedentes de Colombia, Polonia, España, Costa Rica, Estados Unidos, Canadá, Francia, Ecuador y República Dominicana como país anfitrión. Del 23 de septiembre al 8 de octubre. Hablamos de la decimoctava edición del Festival Internacional de Danza Contemporánea, EDANCO 2023. Y esta noche alunizan a la inversa en esta luna llena. Patricia Ortega, artista, bailarina, creadora, maestra, miembro de la Compañía Nacional de Danza Contemporánea. Isabel Martínez, coreógrafa y directora del Grupo Independiente Explícitos. Y Christian Hassin, junto a Carmen Abad, bailarines de la Compañía Explícitos. Muy bien. Compañía Explícitos, ¿cómo yo hago para ir allí, para inscribirme, para formar parte del equipo de ustedes? Bueno, nosotros tenemos un equipo de pasantes que vamos formando para que pertenezcan a la compañía posteriormente. Ellos se entrenan de lunes a domingo, eso es fijo todo el tiempo porque el bailarín tiene que entrenarse. Y después de que pasan el periodo de prueba, pues entonces entran a lo que es la compañía ahora. ¿Edades? Depende, pero para poder entrar debe de ser de 15 años en adelante. Muy bien, muy bien, yo puedo. Quisiera. Dijo de 15 años en adelante. Ajá. No dijo hasta qué tanto adelanta. Señor, señor. Quisiera corregir que el bailarín que estuvo en el día de hoy se llama Josué Martínez. Ay, Josué. Yo quiero que pasen por acá un segundo, por favor, para darle un fuerte. Sí, por favor. Josué, ven acá, ven acá. Para darle un fuerte aplauso y felicitaciones. Josué y Carmen, vengan, por favor. Déjame abrazarla, a ver si se me pega un empeine o algo. Sí, Carmen. Carmen. Bienvenido, José. Tomen asiento, tomen asiento. Mostrarnos este talento. Tomen asiento. ¿Cuántos años ustedes tienen formando parte ya de la... Estamos un ladito ahí, Carmen. Bueno. Que ya la edad no me permite dejar mucho de pie. Hablando de danza. Buenas tardes, buenas noches. ¿Otro bailarín? Otro bailarín, ¿verdad? También, de danco también. Usted es de danco también. Quédate cómoda ahí. Es que me lo entraron así de prevención. Me voy a quedar aquí con ustedes para que se me pegue en el asunto del baile. Sienta, tía, yo ahí. Bueno, gracias, Carmen. ¿Qué tiempo? Para que le puedas hacer la cargada. ¿Quién? ¿Ese es ahora? Yo tengo un short igual que ella, por si acaso. Vamos. Se quedan. Ay, pues se quita. Le gustó al productor. No, pero... El productor preguntaba... No es el lago de los cisnes. El productor que preguntaba. No, es el lago de los cisnes. ¿Para dónde vamos? ¿Para acá que vamos? La de Dirty Dancing, por favor. Déjame fluir. Levanten. Mirá, vamos a hacer lo siguiente. Ellos van a hacer una figu... Pará, pará, pero ¿qué haces, señora? Pará. Pará. Vamos a hacer algo rápidamente. Sí, sí. Los chicos van a hacer una figura y nosotros los vamos a copiar. O sea, dibujada. Adelante, chicos. Ven. Ven. Ven, que tengo el voy a estar en casa. Ven. Aquí, a la pantalla, a la pantalla, chicos. Aquí, aquí, aquí. Josué. Josué. No te fuese tanto. Inspírate, Josué. De patillate, Josué, por favor. Rodillita. ¿Cuál? La única que sirve. Ajá. Entonces... ¡Ayudate! ¡Bálo! ¡Ayudate, ayudate! Y ahora, y ahora. Nosotros continuamos con más de luna llena lo que resolvemos este problema. Chicas, gracias. Muchas gracias. ¿Me pueden ayudar? José Luis, a ver si el señor... El malú va a venir. No, así no. El malú... Así no va el brazo. ...el insulto ha cargado a nadie. el cubismo.